En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta. Las Fuerzas Armadas recibieron nuevos vehículos blindados que protegerán a los militares de impactos de bala, explosiones e incluso granadas. El problema de seguridad en el Ecuador radica en el armamento que utilizan las Fuerzas del Orden. La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Erick Saumet, él es experto en seguridad de Colombia. Qué gusto Erick, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un gusto para mí poder acompañarnos el día de hoy. Erick, el gobierno ha insistido en que el conflicto armado continúa en nuestro país. Y tal vez la experiencia regional sobre este estado que vivimos ha sido Colombia. Ese es más o menos el referente que nosotros tenemos. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre los conflictos que vive Colombia y el que vive hoy Ecuador? Recordemos que Colombia tiene 50 años en esta lucha, ¿no? Bien, los conflictos que se están desarrollando en este momento, no solamente en Colombia, sino en Ecuador y en el resto de Latinoamérica, se derivan únicamente, o para el aspecto que nos interesa en esta conversación, del narcotráfico, de los efectos del narcotráfico. De los efectos del narcotráfico, particularmente en la seguridad, la convivencia y el orden público. ¿Cómo afecta la seguridad, la convivencia y el orden público? Sí, Colombia efectivamente libró un conflicto interno, ¿no? Pero desmovilizó y logró reincorporar a la vía civil muchas de las organizaciones insurgentes en su momento calificadas como terroristas, etc. Sin embargo, el conflicto ha venido evolucionando, mutando. A partir precisamente de esa negociación, hubo sectores, para el caso concreto de Colombia, de la FARC, que no participaron en el proceso. Y hubo, sí, otro sector de la FARC que participó en el proceso, pero nuevamente incurrió en actividades de carácter insurgente y terrorista. Nosotros conocemos las primeras como las disidencias de la FARC, es decir, aquellas que no participaron en la negociación, y las segundas como reincidencias. Aquellas que participaron luego volvieron a organizarse en la ilegalidad. Sin embargo, producto de esos acuerdos, Colombia vino de alguna forma, o podría denominarse de alguna manera, cesando las actividades que realizaba en contra del narcotráfico, disminuyendo el esfuerzo operacional en contra del narcotráfico mejor. Casi como desde el 2015 para acá, se suspendieron las aspersiones vía aérea, por una decisión de la Corte Constitucional, y han venido, por un lado, aumentando el número de hectáreas o área cultivada, y por tanto el número de toneladas procesadas, pero también ha venido disminuyendo el número de, proporcionalmente, por supuesto, de toneladas incautadas, pero más que eso, el número de hectáreas erradicadas ya manualmente. Ahora, Colombia tiene un conflicto que ha durado varias décadas, ¿no? ¿No? ¿Consideras que el conflicto en Ecuador recién está comenzando y podría permanecer mucho tiempo? Lo que pasa es que lo que está sucediendo en el Ecuador es una consecuencia directa de lo que está sucediendo en Colombia. ¿Por qué? Porque, bien, si usted examina el mapa del área de cultivos, precisamente cultivos ilícitos en Colombia, un enorme, un considerable porcentaje se centra de manera particular en el suroccidente del país, los departamentos de Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, todos ellos fronterizos con el Ecuador, y la presencia de la FARC, tanto de disidencias como reincidencias, y ahora denominadas Estado Mayor Central o Segunda Marca Italia, se han trasladado también a Ecuador, pero la presencia de esas organizaciones de vieja data, recuerde usted que en su momento el segundo comandante de la FARC, Raúl Reyes, estaba precisamente acampando en territorio ecuatoriano cuando se realizó aquella famosa operación que fue dada de baja por la Fuerza Aérea Colombiana. Sin embargo, ahora, esa zona, me refiero al sur de Colombia, el norte de Ecuador, se ha convertido en la principal zona de exportación de droga a través de trazas ilegales en el Océano Pacífico, y producto también de la presión de la fuerza pública en el suroccidente del país, se trasladó una parte considerable de la operación del narcotráfico hacia lo que ustedes denominan frontera norte, en particular, no cultivos, sino laboratorios, acumulación de droga, acumulación de insumos, y también, no solamente desde Ecuador, sino de Perú, se importaban muchos de los insumos, y así como armas y municiones que necesitan estas organizaciones terroristas en Colombia. Para nosotros hay una división geográfica, pero para ellos no, es un solo territorio. Ahora, me gustaría analizar un poco los resultados que ha tenido Colombia tras esa fuerte militarización que tuvo, y también la cooperación, sobre todo esto, la cooperación de los Estados Unidos durante los primeros ocho años del Plan Colombia, que hubo un marcado incremento en el número de víctimas del conflicto interno colombiano. Según la unidad de víctimas de tu país, pues más de ochocientos mil personas dijeron que fueron víctimas de, en un solo año, el dos mil ocho, del total de siete punto ocho millones de personas registradas en esta unidad, alrededor de un setenta y cinco por ciento dijo que el hecho que denunció tuvo lugar durante los años del Plan Colombia, justamente. Y uno de los principales causantes también del desplazamiento masivo de ciudadanos que tuvieron. Sin embargo, Ecuador parece que repite la misma fórmula, la militarización y también la cooperación con los Estados Unidos. ¿Existe en algún país del mundo una experiencia positiva sobre la declaratoria de guerra a los grupos criminales, como lo que sucedió en Colombia y lo que hoy nos está pasando en Ecuador? La declaratoria de guerra que tú traes a colación se hizo en mil novecientos setenta y uno. A mediados de mil novecientos setenta y uno, es decir, que este año cumple cincuenta y tres años, que fue la famosa declaración de guerra en narcotráfico declarada, en parte de la redundancia, por el presidente Nixon. Después de cincuenta y tres años, los resultados son evidentes para nosotros, es decir, que no ha habido precisamente resultados positivos. Hay cada vez más cultivos, varias cultivadas cada vez más, o la producción se incrementa. Hay una mayor cantidad de países involucrados y hay una masa poblacional a nivel mundial que consume diversos tipos de drogas, principalmente la marihuana, cerca de doscientos veinte millones de habitantes consumen marihuana, pero alrededor de solamente veintidós, veintitrés millones consumen cocaína. Sin embargo, esa sustancia es la que mayores problemas viene generando. Ahora, respecto al Plan Colombia, per se no fue malo. El Plan Colombia tuvo como objeto capacitar, instruir, actualizar y dotar a las Fuerzas Armadas Colombianas en su lucha contra la insurgencia, una insurgencia que se nutría económicamente del narcotráfico. Simplemente lo que hacía Estados Unidos era colocar un dinero para que tú adquirieras sistemas, capacitación, etcétera, de los proveedores que él te señalaba. No hubo una intromisión directa porque eso no fue así. Sin embargo, respecto a la lucha contra insurgentes y antinarcóticos que libró en ese momento Colombia, sí fue útil porque se logró derrotar desde el punto militar a estas organizaciones, lo que llevó a ese proceso de paz y a la posterior desmovilización. Y se redujo considerablemente el área cultivada, así como el área producido. Incluso, yo citaba recientemente un ejemplo. El delito que más disparado está en este momento en Colombia es la extorsión, que está afectando a toda la población. Y hace aproximadamente 10, 12, 13 años era un delito que no marcaba un 1%. Entonces, bueno, esa es una de las consecuencias del incremento del narcotráfico y de cómo esto está afectando todas las esferas de la sociedad. Porque no hemos, ahora, y en relación a lo que tú decías, a la declaratoria de guerra, no lo hemos sabido entender. El problema del narcotráfico no es un problema de seguridad, es un problema de salud pública. ¿Y cómo se soluciona? Regularizando el consumo. No es más. Legalizando el consumo. Sí, por supuesto. Es que tienes que regularizar el consumo. Porque yo cito este ejemplo. Supongamos que ustedes son, ustedes representan a todos los carteles que trafican con drogas. Y nosotros acá representamos a todas las personas que cultivan drogas. Y ustedes y nosotros llegamos hoy a la decisión ni de cultivar ni de procesar un gramo de coca más. A partir de mañana no hay nada. Pasado mañana, hoy es martes, el viernes, el sábado, va a existir una masa poblacional, no solamente en nuestros países, sino a nivel mundial, que va a exigir su dosis diaria. ¿Por qué? Porque dependen de ello. Es una condición física, es una condición de salud. ¿Crees tú, tras este análisis, que estamos combatiendo al sector equivocado? O sea, hay que combatir el consumo. Es decir, tratar a las personas adictas. No, no puedes combatir el consumo. Tratar a las personas adictas. Exacto. Pero más que... A eso me refiero. Prevenir o disuadir, tienes que regularizar. Por más campañas para prevenir o desestimular el consumo del alcohol, la gente sigue tomando. Es que cuando... Y de hecho... Pero también al legalizarla, entendería yo que socialmente se vuelve como lo que tú dices, el alcohol. Y cuando a alguien... Es más fácil decir, tengo un problema con el alcohol, que es una sustancia legal, que tengo un problema con las drogas. Entonces, ahí empieza el sistema de ayuda y empezamos... Podríamos crear sistemas de acceso a medicina, a tratamientos, para tratar a los consumidores, ¿no? Por supuesto. Pero el objetivo principal es anular las consecuencias que en materia de seguridad, convivencia y orden público tiene el narcotráfico. ¿Por qué? Porque si tú comienzas a regularizar el narcotráfico, automáticamente desaparece el narcotráfico. Si tú comienzas a regularizar el consumo de sustancias alucinógenas, desaparece el negocio. Ahora, lógico, estas organizaciones van a reaccionar. Bueno, entonces ahí entramos a negociar con ellas para que se reincorporen a la vida civil, etc. Una de las sustancias alucinógenas que más presión económica causa sobre los estados es el alcohol, de cuántos accidentes son responsables, el alcohol responsable directo. Pero sin embargo, una de las sustancias, o es la sustancia que más genera, recaudos, dinero o ingresos le reporta a los estados desde el punto de vista tributario. Es que ya está hecho. Usted no tiene que inventar nada. Ahora, justamente creo que, ahí te iba a hacer una pregunta antes sobre esto de la adquisición que ha hecho el Estado ecuatoriano de estos vehículos blindados para combatir justamente en la frontera con Colombia el ingreso, el tráfico de las drogas. Son vehículos blindados que le sirven a la policía y a los militares para luchar contra bombas, balas. Entonces, yo digo, ¿cómo se justifica entonces en realidad esta compra en un conflicto armado en nuestro país? Cuando lo que tú dices es cierto, ¿dónde está la lucha para tratar a las personas adictas? Porque los adictos siempre van a existir. Mira, Ecuador ha adquirido cinco tipos de vehículos blindados. Cuatro de ellos para el ejército de tres compañías diferentes y un quinto para la policía. Pero estos vehículos que ha adquirido Ecuador básicamente son para el transporte de personal. El transporte blindado de personal. Ha adquirido seis por seis de fabricación sudafricana, los que me bombé. Ha adquirido vehículos Cobra y vehículos Urales de Turquía, nuevos en el continente. Ha adquirido vehículos David y Relies y ha adquirido unos vehículos que diseña en México que se llaman B1 y B2, fracanes. Pero es para transportar de manera segura al personal que en operaciones que sobre el terreno despliega la Fuerza Armada Ecuatoriana necesitan desplazarse. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque todo el material blindado que tiene Ecuador hasta la fecha ya tiene demasiados años de servicio y no protege de la manera que debería proteger al personal de las Fuerzas Armadas. Esto no es un material ofensivo de ninguna manera. Es simplemente unos vehículos con las características propias para resistir, ¿qué? ataques con artefactos explosivos improvisados con minas antipersonas donde se va a hacer explotar. Claro que si regularizáramos el consumo de drogas entonces no necesitaríamos gastar tanto en armamento porque la guerra se eliminaría sola, ¿no? Bueno, esas son las contradicciones de las guerras que libramos de nuestros países. Yo te agradezco muchísimo por habernos acompañado y aclararnos un poco este panorama de muchas veces las comparaciones que tenemos los ecuatorianos al decir esto ya lo vivió Colombia. Algo debemos aprender de ello, ¿no? Sí, es un problema de carácter regional entre otras cosas por lo siguiente el principal consumidor de coca a nivel mundial por supuesto es Estados Unidos pero el segundo a nivel mundial son los países de Latinoamérica entonces ya no es un problema ya no es un tema de corresponsabilidad es un tema de responsabilidad porque sí, ellos consumen pero nosotros producimos y consumimos entonces nosotros no podemos señalar a ellos como responsables de lo que está sucediendo acá tenemos que asumir esa responsabilidad pero tenemos que cambiar el paradigma decirle a Estados Unidos o a la comunidad internacional ustedes creen que es con la represión no, nosotros no creemos que es así creemos que es con la regularización clarísimo y ponemos el ejemplo ¿me decías? y colocamos el ejemplo te agradezco muchísimo creo que es una buena visión de lo que nos está lo que estamos viviendo ¿no? una alternativa interesante a analizar yo te agradezco mucho que tengas una excelente tarde lo mismo a ustedes muchas gracias muy amable nos acompañó Erick Saumet experto en seguridad de Colombia Notimundo a la carta una opción para mantenerse informado ahora